Cuando salí de mi miedo a los Estados Unidos, que en la niña de la fe yo quería prosperar. Cuando salí de mi miedo a los Estados Unidos, que en la niña de la fe yo quería prosperar. Cuando crucé en el desierto, sentía que me moría. Cuando salí de mi miedo a los Estados Unidos, que en la niña de la fe yo quería prosperar. Cuando salí de mi miedo a los Estados Unidos, que en la niña de la fe yo quería prosperar. Cuando salí de mi miedo a los Estados Unidos, que en la niña de la fe yo quería prosperar. Cuando salí de mi miedo a los Estados Unidos, que en la niña de la fe yo quería prosperar. Cuando salí de mi miedo a los Estados Unidos, que en la niña de la fe yo quería prosperar. Cuando salí de mi miedo a los Estados Unidos, que en la niña de la fe yo quería prosperar. Cuando salí de mi miedo a los Estados Unidos, que en la niña de la fe yo quería prosperar. Cuando salí de mi miedo a los Estados Unidos, que en la niña de la fe yo quería prosperar. Cuando salí de mi miedo a los Estados Unidos, que en la niña de la fe yo quería prosperar. Cuando salí de mi miedo a los Estados Unidos, que en la niña de la fe yo quería prosperar. Cuando salí de mi miedo a los Estados Unidos, que en la niña de la fe yo quería prosperar. Con un abrazo de amor Corre vueltas y manda Y ya me vuelvo a seguir Sentirlo de tu pensar A la escuchar y se va Siento a cantar la melancolía Al recordar tu tierra natal Tengo esperanza de que a Dios mía A mi y a mi y a pueda pasar Siento a nostalgia, melancolía Al recordar tu tierra natal Tengo esperanza de que algún día A mi familia pueda abrazar Siento a cantar la melancolía